Marte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mira como te miro es tan prohibido Educarte como quiero es un delito Ya no se que hacer para que estes bien Se apaga el sol para encender tu amanecer O hablar en portugues, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta que morir Yo solo quiero darte un beso Y darte mis mañanas Yo solo quiero darte un beso Y quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Y darte mis mañanas Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero que no lo vean nadie Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Pero tú no me das ni las noticias Oh no Ya no sé qué hacer Para que estés bien Se apagará el sol para el segundo amanecer Tomar agua fugues Tener a los frases O bañar la luna está a tus pies Yo sólo quiero darte un beso Y realmente mis mañanas Yo sólo quiero darte un beso Quiero que no nos vean nadie Escuchen las palabras Lo verás Yo sólo quiero darte un beso Y realmente mis mañanas Yo sólo quiero darte un beso Quiero que no nos vean nadie Yo sólo quiero darte un beso Llenarte con miedo por el alma Yo sólo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada No, no quiero Yo sólo quiero darte Quiero que no nos vean nadie Yo sólo quiero darte un beso Yo sólo quiero darte un beso Yo sólo quiero darte un beso